Continuamos con más información. Se conoció hace unos días el Plan Maestro de Operación 2021 del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, el cual, entre otras cosas, se pretende reforzar la revisión de solicitudes, saldos a favor y realizar auditorías profundas derivadas de irregularidades identificadas, esto con el fin de afinar la vigilancia contra los grandes contribuyentes. Hoy, por cierto, el presidente López Obrador dijo que como parte de la reforma administrativa que anunció el viernes pasado, donde se pretende beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, también viene el tema de simplificar el pago de impuestos. Por supuesto, dijo, vamos a convocar, señalaba el presidente, a que se pague lo que se tiene que pagar de una manera muy sencilla. Esperemos que esto sea cierto. Para conversar sobre estos temas, se encuentra en la línea telefónica la maestra Diamantina Perales Flores. Ella es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, estimado Martín. Buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Gracias por estar esta tarde aquí. ¿Cómo están viendo dentro del instituto este Plan Maestro del SAT, en donde se pretende ser más eficientes en el cobro de los impuestos? Sí, estimado Martín, mira, pues bueno, esto era de esperarse, considerando que el año pasado, en el 2020, la recaudación en los grandes contribuyentes, pues fue de 92 mil millones de pesos en efectivo, que le vino bien al SAT en el sentido de que también era de esperarse y tenemos, obviamente ya tenemos el conocimiento de que la recaudación derivada de la pandemia para las micro, pequeñas y medianas empresas no iba a ser la misma. Entonces el SAT se enfocó, obviamente, en un sector que con menos contribuyentes puedes recaudar más, es que es el de los grandes contribuyentes. En ese sentido, como tuvo resultados positivos, pues ahora, como bien lo comentas, decide afinar detalles, solidificar o afianzar los procedimientos que utilizaron en el ejercicio anterior, ampliando la base de contribuyentes o de sectores también para este 2021 con relación a grandes contribuyentes, sectores y que ellos identifican también que están generando utilidades importantes, porque recordemos que si hay utilidad, hay impuestos a pagar, o impuestos a pagar. Entonces, pues ahora están agregando al sector financiero para el 2021, las telecomunicaciones, las bebidas, el trabajo, etcétera, cuyos sectores no fueron altamente investigados, por decir así, o efectuados sus facultades de comprobación que tiene la autoridad en el año anterior. ¿Podríamos esperar un repunte en el número de auditorías que se realicen a los sectores que usted mencionaba no fueron fiscalizados el año anterior? Sí, pero fíjate que previo a la auditoría, que ellos lo ven como ahora sí que el último paso, porque las auditorías son más lentas, y lo que buscan, y por código fiscal de la federación se tiene un plazo que es de un año. Entonces, primero con otros procedimientos, como métodos más ágiles, como compulsas, ¿verdad?, entre sus clientes, sus proveedores. Recordemos que la autoridad tiene la facturación electrónica de todos los contribuyentes, entonces esa es una herramienta muy importante. Pero tú eres un cliente y la otra empresa es proveedor tuyo, entonces hacen compulsas entre contribuyentes e identifican si lo que reportó uno, una empresa, es lo mismo que las mismas cifras que reportó la otra, uno como proveedor o uno como vendedor y otro como adquirente, por decirlo de alguna manera. También ya saben cuáles son los tipos de irregularidades que encontraron el año pasado, entonces lo que buscan es fortalecer argumentos de determinación con esas irregularidades, fortalecerlos legalmente, pues para que no se los tomen en algún proceso de litigio, ¿verdad?, el contribuyente. Y algo que les ha funcionado también es invitar a la propia autocorrección por parte del contribuyente, y eso invita o sugiere o agiliza al que no entres a una auditoría, que es mucho más lenta. Entonces le dicen, mira, hemos identificado estas irregularidades, revísalo, tu contribuyente, grande contribuyente, analízalo, te damos tal plazo, consideramos que debes autocorregirte, determina las correcciones en tus impuestos y págame la diferencia, ¿no?, o pagarles a ellos. Entonces, eso funciona más. Y dejar también ya por último las auditorías. Tú mencionabas también algo, Esteban Martín, en el sentido de los saldos a favor. De las devoluciones, exactamente. La verdad que, mira, desde que se quitó, la compensación universal ha sido complejo para contribuyentes que tienen normalmente saldos a favor de IVA, por ejemplo. La franja fronteriza y otros lugares, como en el centro del país también, donde hay plantas armadoras, donde hay maquiladoras, etcétera, son sectores que generan IVA a favor forzosamente porque, o las empresas altamente exportadoras, la exportación es tasa cero de IVA. Entonces, todo el IVA que pagan al interior en sus procesos productivos a sus proveedores, pues es un IVA, si estás en franja fronteriza, pues al 8% y si no, pues al 16% en todo el resto del país. Y entonces ese IVA siempre lo vas a tener a pagar y lo estás pagando a los proveedores, siempre lo vas a tener a favor. Cuando había compensación universal, ese saldo a favor lo podían compensar contra el pago de otros impuestos. Sí, entonces, pues era un beneficio, aunque aún así, por decirte, había empresas que desde los 12 meses, cuatro meses a favor de IVA, por poner un ejemplo, lo podían compensar contra todos los impuestos de los 12 meses, otro tipo de impuestos federales, y bueno, les quedaban ocho meses para solicitarlos en devolución. Hoy, al no existir compensación universal, es muy complicado que puedan, todos los altos, perdón, se tienen que ir a devolución y es complicado porque se está tardando esa devolución y sus trocos de efectivos y el incremento del tema de la pandemia se ve complicado. ¿Qué dice la autoridad en ese sentido? Perdón, me ibas a hacer una pregunta. No, 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 sí, sobre ese tema, adelante. Sí, entonces, ¿qué dice la autoridad? Bueno, yo te devuelvo a ti, contribuyente, con base en los plazos que menciona el Código Fiscal de la Federación, que normalmente son 40 días hábiles, pero esos plazos se suspenden. Si la autoridad al revisar la legitimidad de ese saldo a favor, considera que debe realizar una revisión a ese saldo a favor, entonces los procesos o los días se van, se van a ampliar, ¿no? No sé, suena a veces como que dicen, mira, mejor no me pidas devolución de impuestos, mejor no entremos en ese tema porque te puedo llamar a revisión y ahí, como usted dice, los plazos se pueden alargar o la revisión va a ser un poco diferente. Sí, y se puede lograr otro tema. Algunas empresas, como te lo comentó, exportadoras son mexicanas, dices, bueno, conocen los procesos de constitución de las empresas, etc. Pero cuando la empresa es extranjera y da el voto de confianza, bueno, y yo creo que también las mexicanas, da el voto de confianza en el sentido de invertir para generar empleos, porque también es muy necesario ahorita esto, para contribuir también, entonces dices, bueno, yo tengo mis contradores, tengo mis abogados, etc., estamos cumpliendo, no me incentivas tu autoridad, y no es un incentivo el que se pide, sino, es decir, el propio mecanismo no me genera cierta certeza como para seguir invirtiendo porque el flujo de efectivo, que siempre ha sido importante, y hoy más con el tema de la pandemia, lo tienes detenido, y a veces estamos hablando de millones de pesos. Se vuelve un dique, ¿no?, para la inversión, entonces. Sí, no ayuda mucho, no genera un clima de certidumbre jurídica, y certidumbre, obviamente, legal, porque recordemos que los impuestos, su origen está fundamentado tanto en la Constitución como en las diferentes leyes que tenemos del impuesto sobre la renta, el código fiscal, el IVA, etc., todos son leyes, entonces, debemos generar ese tipo como país, el de generar esa certeza en de que, perfecto, cumplo con todo, tú tienes lineamientos para la determinación del saldo a favor, este adelante, ahora, vas a revisarme sin problema, revísame, pero dame un plazo en el que me vas a hacer esa revisión para que se pueda concluir esa revisión y que siga el proceso de los 40 días para obtener el dinero que le corresponde al contribuyente. Finalmente, maestra, preguntarle, ¿todo tipo de contribuyentes se deben de preocupar o de preparar para esto que viene en estos dos mil veintiuno, me refiero desde las microempresas hasta los profesionistas? Fíjate que se están enfocando los grandes contribuyentes, sin embargo, también comentaron, sobre todo las medianas empresas, van a empezar también cierto tipo de auditorías en sectores que ellos puedan estar teniendo identificados. Yo estoy convencida de lo que hay que enfocarse, las micro, pequeñas y medianas empresas, primero, esa generar y esa producir con este tema que tenemos todavía de pandemias y que está el proceso de las vacunas sin un avance importante porque es muy sencillo. Si no generas utilidad, si no generas ingresos y después eso conlleva una utilidad, pues muy difícilmente vas a tener impuestos a pagar, salvo los de, si tienes empleados, aunque estés produciendo poco, salvo ciertos impuestos. Aquí lo que habría que invitar, desde nuestro punto de vista, es a que haya una reactivación conforme se vaya pudiendo una reactivación importante y generar plazos. Ahorita estamos inmersos en las declaraciones anuales de personas morales que se vencen ahora en marzo, vienen las de abril. Entonces, ahí la autoridad, yo creo que lo sabe, se va a dar cuenta que no van a tener una recaudación importante porque no hubo las suficientes utilidades y entonces tendrán que venir algunos mecanismos de algunos plazos para pagar ciertos impuestos y sobre todo generar reactivación económica. Yo termino diciendo, y si me lo permites, estimado Martín, con el tema de hoy en la mañana, qué bueno que exista una simplificación administrativa y tributaria. Eso le viene bien a muchos micro, pequeños y medianos empresas. Recordemos que más del 90% de las empresas en nuestro país son mil pymes. Entonces, si se da, se ha pretendido en años anteriores o en otros periodos de realizarlo, si se da, va a ser muy conveniente, sobre todo por el nuevo modelo de negocios, porque nos surge salir de un tema... De una crisis, ¿no? De una crisis, de un tema pandémico, y sobre todo de una crisis es porque la realidad es esa, y que si simplifica le vendría bien a muchos contribuyentes. Gracias. Y terminar diciendo que como Instituto Mexicano de Contadores Públicos creemos en eso y estamos convencidos que las micro, pequeñas y medianas empresas son un motor importante para nuestro país y que el que puedan contribuir, primero generar empleos, generar utilidades y después contribuir, eso definitivamente que todos lo queremos para un mejor país. Y la contadoría pública nos unimos porque también estamos convencidos que nuestro trabajo va mucho más allá en muchos otros sectores que las propias declaraciones o declaraciones anuales. Entonces, eso sí lo hace nuestro país, si lo hace México, significa... Sería un logro. Sí, sería un gran logro. Sí, es que está entendiendo el escenario. Exactamente. Maestra Diamantina Perales, le agradezco mucho la conversación esta tarde y seguiremos muy pendientes y hablando de este tema porque ciertamente es algo con lo cual todos los contribuyentes ahí tendremos que irnos informando y conociendo para saber cómo va a ser nuestra relación con el pago de impuestos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos, que le vaya muy bien. Pues si usted es propietario de algún negocio, de alguna empresa, grande, pequeña o mediana, acérquese con su contador porque ya está, le reitero, este plan maestro de operación 2021 en el cual se pretende pues recaudar, recaudar porque ciertamente la actividad económica no va a dejar muchos impuestos para el gobierno desafortunadamente. son las seis.